Subergido Sin pensamientos Te veo meditando Alguna canción vieja Algún que otro tango Como en la nostalgia De pasiones perdidas Del canto arrabalero Del whisky al mediodía Y un compadito pío Tanguero empermido Que armoniza la noche Que armoniza en el día Memoria de café De tango si espina Repite la armonía Que canta su dolor Y en un escenario De versos gastados Tu alma pide a gritos La última canción Y van y vienen Tus recuerdos Que marea Tu pobre corazón Y una palabra De un tiempo pasado Que el viento lleva a muerdo Hacía un viejo rincón Hacía un viejo rincón Memoria de café Memoria de café De tango si espina Repite la armonía Que canta su dolor Y en escenario de versos Cantamos tu alma Pide a gritos La última canción Y van y vienen Tus recuerdos Que marea Tu pobre corazón Y una palabra De un tiempo pasado Que el viento lleva a muerdo Si un viejo rincón Que el viento lleva a muerdo Que el viento lleva a muerdo Que el viento lleva a muerdo Gracias.